Y también les digo a las maestras, a los maestros de Chicoloapan y del Estado de México que ya logramos, porque tenemos que ir avanzando. Bueno, hemos logrado muchas cosas. Miren, primero, la dignificación del magisterio, porque se ofendió mucho en los gobiernos anteriores a maestras y a maestros. Si estaba mala educación, le echaban la culpa a las maestras, a los maestros. Eso ya no. Nosotros tenemos que respetar mucho a nuestras maestras, a nuestros maestros, porque lo mucho o lo poco que sabemos se los debemos a ellos, a las maestras y a los maestros. Yo no voy a olvidar a mis maestras allá de mi pueblo, de Tepetitán, que me enseñaron las primeras letras a escribir, a leer y a contar. Entonces, nunca más ofender a maestras y a maestros. Darles su sitio, el que siempre han tenido y deben de tener. Verlos con mucho respeto, porque hubo una campaña en contra del magisterio hablando de que si estaba mala educación era por culpa de los maestros que no iban a dar clases, que eran revoltosos, que eran unos irresponsables. Llegaron a acusar a dirigentes magisteriales para imponer la mal llamada reforma educativa hasta de lavado de dinero. Unas grandes injusticias. Eso nunca más va a suceder en nuestro país. Nunca más lo vamos a permitir. Y también vamos a ir mejorando las cuestiones que tienen que ver con el salario y con las prestaciones. Ya empezamos. Ya se estableció a nivel nacional de maestros y trabajadores de la educación de la federación que ninguno va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales. Ya ese es el mínimo de ahí para arriba. Y en los estados, los que trabajan haciendo lo mismo, tienen también que ganar lo mismo que ganan en la federación. Esa es una tarea que le estamos dejando a la maestra Delfina y yo estoy seguro que la va a cumplir, va a cumplir con esa tarea. Para que maestras, maestros del Estado de México, todos igual que lo que reciben los maestros, maestras de la federación. Y vamos a seguir también basificando a maestras, a maestros. Ya vamos a llegar a un millón de maestras y maestros basificados en el gobierno nuestro. Y vamos a llegar a ese número, al millón, y vamos a superar. También en el caso de la salud. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.